Lo que dijo Duda Menso en la renovación de Teófilo Gutiérrez, Guillermo Amores y la afluenza que tiene en el Deportivo Cali han preciado a su récord en el Palma Seca. Carlos Antonio Mírez, así habló del Deportivo Cali. ¡Hola! Sean bienvenidos a este Deportivo Cali New. Bueno, empezamos con noticias de Deportivo Cali. ¿Qué dijo Duda Menso en la renovación de Teófilo? Lo que dijo Duda Menso en la renovación de Teófilo Gutiérrez. No me corresponde a mí. Eso le completaron dirigentes, pero por supuesto con una renovación del cuerpo técnico fue lo primero que se probó el entrenador venezolano cuando él llegó a dirigir a la empresa. Ya estaba Teófilo en el plantel de su mano. Se ha potenciado y se ha condolido en el equipo. Hoy en día es vuelo a hacer tres de la escuadra en semestre con nuevas anotaciones. Entonces agregó, hemos querido manejar con guantes decidido esta situación porque tenemos muy importantes. Es un plantel que se convierte en fundamentales en lo que se ha conseguido. Hasta allí llegó Rafael Duda Menso en el tema contra Gutiérrez para el 2022. No es algo que se esté llevando a cabo en este momento más allá de la obintención de la negociación. Aparentemente dependerá de lo que suceda con el deporte académico a verplei, segundo semestre, 2021. Lo que puede conseguir de cara a una participación internacional en 2022. Será al final de esos el cuerpo técnico que haga su evolución en las participaciones para el próximo año. Seguramente la negociación contra Gutiérrez sea el tema principal. Y bueno gente, Duda Men no quiso dar pistas de la renovación. Pero lo que sí pudo decir es que dependiendo de cómo terminen el deporte de Cali en semestre, así también podría ser la renovación del deporte de Cali. Pero además también se viva una momenta que Junior lo quede de regreso, lo quede de River, entre otros equipos que eran a Teófilo Gutiérrez. Pero ya veremos si se queda en Cali o se va para un equipo de... o revisa al Junior o se va para un equipo del extranjero. Ya veremos qué sucede con la renovación de Teófilo Gutiérrez. Bueno, tenemos una noticia así. Guillermo de Amores y la influencia de Duda Men en su nivel. ¿Qué le digo? La respuesta de Guillermo de Amores al diario El País. Para que sea el deporte de Cali en su objetivo del primer día ha sido ser campeón. Estamos en proceso. Aún no le hemos logrado nada, pero vamos por buen camino. Arqueros de fútbol colombiano, que llamar su atención me ha gozado mucho. Xavera, que te co la manga. He hecho buena temporada y otros chicos que lo han merecido bien. No conocía a Esteban Ruiz y lo está haciendo muy bien en el arco millonario. El Barro Montero demostró ser un gran portero. Partido de Contra Nacional antes de su nato. Mis pensamientos de los compañeros deben salir a buscar la vitalea como lo hacemos en todos los partidos. Es un partido clave para nosotros. ¿Cómo? Para él. Influencia de la falta de Duda Men en el rendimiento. El técnico, él tiene su idea. Siempre hay que cambiar en el entrenador. Hay revulsivos, tanto emocionales como técnicos tácticos en el campo de la ciudad de Dios. Regularidad nos ha dado a crecer muchos compañeros. Consejos. El profe es una persona referente en la posición. Ha tenido una buena experiencia en el club. Lo conoce en sí mismo. Ha dicho nada de lo táctico, sino que me ha transmitido tranquilidad. Me dice que hago lo mío y que mantenga siempre enfoque en los partidos. Trataré al máximo solo eso. Continuar en el club. Me siento muy bien en el Cali. Tanto yo como mi familia estamos muy contentos. La gente me trata muy bien. Termino mi contrato en diciembre y no tengo nada definido. Esperemos terminar conseguidos objetivos después de enfocarnos a ver qué sucede. Me gustaría continuar. Estoy muy cómodo. Acá llegué a la institución que me ha dado. La chance de musear el fútbol colmena. Y ahora tengo para pensar en eso. Errores son tiras voladas a autobol. Tras el pase de todo Gutiérrez. En todas las posiciones hay 10 bolas y 10 manos en el arquero. Cuando cometemos errores nos pagamos caro. Cede yamento comete el error. Trata de seguir arriba emocionalmente. No carmenémicamente que es lo fundamental. Mantener el equilibrio emocional fundamental. Ni ser los mejores cuando hacemos un gran partido. Ni ser los peores cuando cometemos un intenso error. Trata de ir adelante. El trabajo no hay misterio. Y bueno gente, palabras de Guillermo de Amores. Y su influencia que tiene Rafael Daniel. Y quiere seguir para el año 2022. Su contrato acaba en diciembre. Pero quiere renovar con la escuadra para el año 2022. Bueno, tenemos la noticia. Es decir, recorde de represión en el estadio Deportivo Cali. Trata de los goles de presión en el estadio Deportivo Cali. El primero será nota de equidad en 8 de febrero de 2015. Día el Deportivo Cali ganó con el Esposeo. En 2015 la mayoría de 16 fueron. Antequidad, Millonario, Junior, Nacional, Boyacachico, Indiputente, Medellín, Unión, Autónoma, Cúcuta, Porteo, Portugla, Paz, Junquia, Cali. En 2016 se anotó 11. Día el Deportivo Cali, Tolima, Nesa, Petolera, Juárez, Juárez, Villas, Llora, Independiente, Medellín, Portugla, Porteo, Paz, Junquia, Caramanga y Envigado. Los cuatro que ya en el 21 fueron. Antequidad, Millonarios, Pereira y Junquia Nacional. En 6 ocasiones ha marcado el leste. Y aquí podemos ver el triunfo que sacó. El triunfo de Portugal, el récord de Azo de Portugali. Han ido tomando los que ven en el estadio de Portugali. 30 goles y sumando o goleador. Además, Carlos Pérez en su cuenta de Instagram una foto que se está mirando hasta el cielo por agradecimiento a sus 30 goles de local con el Deportivo Cali. Bueno, si para hacer las noticias, sí, Carlos, en tantas noveles, Deportivo Cali es un equipo vacío. Las dificultades las maneja y las maquilla Teófilo Gutiérrez. Lo que digo, Carlos, en tantas noveles de Deportivo Cali. Yo al Cali le admito que tiene una actitud, que es generoso y un motivo, pero es un equipo vacío desde el punto de vista de este común plano. La dificultad en las maquilla un gran Teófilo que maneja, que juega y que ve partidos y eso sí los jugadores lo juegan. Él lo juega y lo ve. Digo, tras la victoria sobre la Técnica Nacional, momento en el que Vélez decide que se lo potea que supera en cuatro puntos el segundo de cuaderno rural. Pero es una campaña con Rafael Duda Mera, que llegó a semifinal de la Copa de Play. Ya aseguró un cupo en el tratamiento nacional. Estuvo en nueve fechas de impacto en la Copa de Play. Actualmente suma cuatro goles sin caída. Está a mínimo un par de triunfas a separar el cupo a la final. Y pues bueno, esas fueron las palabras de Carlos Antonio, que nunca habló muy bien de los equipos del Valle porque siempre habló maravillas de Millorarios, maravillas de Nacional o de Santa Fe, siempre habló maravillas. Pero el Cali y la América siempre los da como... No, no, porque él es como el Rolo, no le gusta a Millorarios de Santa Fe y Nacional. Nada más, de pronto habla, de pronto la cuenta buena es del Junior, pero de resto, siempre le habla más del Cali y de la América. Lo que dicen con equipos buenos, que no, que me cerró la boca. No siempre hablan las cosas malas de los equipos. Así que pues bueno, gente, con esas noticias, como al final, no olviden de ponerle like, comentar sus suscríos y suscribirse a todos los videos. Y eso es como siempre. Y esos links en cuenta que van a la parte o en la descripción de este canal. Y como siempre, dale a la campanita para que YouTube te notificó cuando yo esté subiendo un video nuevo, como el que esté subiendo hoy, yo me despido por el día de hoy y nos encontramos en la próxima ocasión. Adiós. Síguenos en nuestras redes sociales para estar más atentos de las noticias del Deportivo Cali.